Bienvenidos a Versatil Sports Keylor Navas ha sido titular en la derrota como local 1x2 del Nottingham Forest frente al Newcastle por la jornada número 28 de la Premier League Emmanuel Dennis pondría en ventaja al Nottingham Forest al minuto 26 El Newcastle encontraría el empate en el 45,2 de reposición de la primera mitad por parte de Alexander Isaac En el minuto 92 una desafortunada mano de un defensa del Forest es sancionada como penal y Alexander Isaac define engañando a Keylor Navas para llevarse la victoria 2x1 Keylor Navas por su parte hizo un gran trabajo evitando más anotaciones de las urracas como la tremenda atajada que le hizo a Elliot Henderson en el 48 y en los goles recibidos no tuvo responsabilidad más allá de intentar evitarlos Los números de Keylor Navas fueron de 50 toques al balón 36% efectividad en los pases, 2 atajadas y 2 goles recibidos Con la derrota el Nottingham Forest es 14 en la tabla de la Premier League con 26 puntos sin embargo puede perder la posición por los demás partidos que faltan por jugarse en la jornada ¿Pero cómo calificó la prensa inglesa el partido de Keylor Navas frente al Newcastle? El diario Daily Mail califica a Keylor Navas con 7 puntos y titula Nottingham Forest 1 Newcastle 2 Los Mappies se colocan a un punto de los 4 primeros después de que Alexander Isaac anota un penalti en tiempo de descuento para obtener una dramática victoria en el último suspiro el viernes por la noche Por su parte, el diario de Sam titula El penalti de Isaac en el último suspiro mantiene al Newcastle en la carrera de la Liga de Campeones a pesar de la controversia del VAR Mientras el experimentado portero del Forest Keylor Navas y sus compañeros hacían todo lo posible para retrasar y desconcertar a Trippier que tenía el balón en sus manos fue Isaac quien ejecutó el penal y superó al Forest Por su parte, la BBC de Londres califica a Keylor Navas con 5 puntos y comenta El esfuerzo de Newcastle da sus frutos mientras continúan los problemas del Forest Newcastle tuvo que trabajar duro por su victoria pero fue bien merecida Ya habían obligado a Keylor Navas, portero del Forest a entrar en acción en numerosas ocasiones en la segunda mitad cuando la presión crecía dentro del campo local Mientras que el defensa, Sergi Outer, despejaba el gol y el delantero, Jacob Murphy remataba de volea desde corta distancia Por último, el diario AS de España publica la curiosa maniobra de Isaac en su gol que confundió por completo a Keylor Navas El delantero de la Real Sociedad hizo dos tantos en la victoria de las Horracas ante el Nottingham El primero fue con un raro remate ¿Cómo calificas el partido de Keylor Navas ante el Newcastle? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete al Forest Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto